¡Suscríbete al canal! ¿Ahora? ¿Ahora? Hola, hola. Ahora escucha mejor. Ahora escucha mejor. Te escucho bien ahora, Manuel. Bien, perfecto. Ahí te estoy escuchando. Bueno, gran honor en conocerte a través de esta vía. Bueno, a los que se están uniendo, les comento que hoy vamos a hablar un ratito con Manuel Guisone. Él es director de formación de la Fundación Federalismo y Libertad de la provincia de Tucumán. Junto con el amigo José Guillermo Godoy. Un gran abrazo, un gran saludo para el amigo. Espero que esté cumpliendo y respetando la cuarentena. A pesar de que no deberíamos respetar la cuarentena, no deberíamos ir a esas órdenes totalitarias que nos están imponiendo. De algún modo, bueno, ya será objeto de esta charla. Y vos has puesto este título, Manuel, la importancia en formarse en las ideas. Sí. Eso será el disparador, digamos. Así que te dejo que hables lo que tú quieras. Más que nada quería charlar sobre este tema o compartir porque nosotros hablamos de la importancia de formarse las ideas. Pero bueno, primero, antes de definir si es importante o no es importante, vamos a definir para qué, cuál es el objetivo. Si uno tiene ciertas inclinaciones a las ideas liberales. Y lo que quieres hacer catarse es sacarse la cara de decir algo. Pero nada, Manuel, que te interrumpa. No tengo buen áudio, ¿eh? ¿Probamos con los auriculares? A ver, a ver. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien. Yo tengo problemas para escucharte. Para que salga bien, para que se te entienda, probemos con los auriculares. A ver, ahí me escuchas mejor o igual? Ahí te escucho mejor. No del modo que me gustaría, pero te escucho mejor. No, pero no perfecto. Exactamente. Bien, voy a intentar hablar más. A ver. Un poco más alto voy a intentar hablar. Bueno, probé, hice pruebas de sonido. Funcionaba bien, es un dato. ¿Cómo estamos ahora? ¿Fijó o sigue flojo nomás? Ahora es como muy estridente y no se te escucha, pero... A ver. Aguantame. Disculpa, aguantame un segundito y voy a probar con los otros auriculares. ¿Fijó o sigue flojo nomás? A ver. A ver. A ver, a ver. Yo creo que... Yo creo que... Hay que tratar de que se entienda lo que quiere decir Manuel, porque Manuel tiene algunas ideas que a mí me va a interesar y que nos va a interesar a todos. Sin dudas. Así que tratemos de mejorar el audio, que es lo principal. ¿Cómo estamos ahora? Perfecto. Ahí está mejor. Perfecto. Mejor imposible, Manuel. Buenísimo, me alegro. ¿Decías? Sí, lo que decía es que primero tenemos que ver cuál es el objetivo que tenemos. Si lo que uno quiere es simplemente hacer catarsis, sacarse la bronca, postear en alguna red social o discutir con algún amigo o pariente en un asado, bueno, digamos que formarse en las ideas liberales no tiene una razón estratégica, podríamos decirla. O sea, uno lo puede hacer, obviamente, por gusto, por placer, porque le gusta leer, por el amor al conocimiento, o lo puede hacer incluso por una especie de TOC, por esos trastornos obsesivos compulsivos que nos da que de repente queremos leer y no queremos soldar un libro y terminamos de leer ese libro y decimos, no es suficiente, queremos el otro y el otro y el otro. Pero bueno, no es de lo que quería hablar en este momento, yo lo que quería hablar es que si nosotros, de alguna manera, tenemos un interés estratégico en ser agentes de cambio, en influir en lo que piensan otras personas, ya sea en un ámbito pequeño, nuestros amigos, nuestro círculo social más cercano, o si alguien quiere influir de alguna otra manera, ya sea desde los medios, o desde la academia, obviamente desde la academia es lógico que hay que formarse, pero bueno, o desde fundaciones como la nuestra, como Club de la Libertad, bueno, ahí sí, digamos que yo he tenido discusiones sobre este tema, si es necesario formarse mucho o si no, hay algunos que te dicen, no, mirá, el liberalismo son tres, cuatro ideas que hay que conocerlas, hay que repetirlas con media fuerza, la gente las va a ir adoptando porque la gente repite lo que escucha y ya está, no hace falta mucho más. Después, yo creo que no es así, yo creo que hay buenas razones para que si alguien quiere ser, como te decía recién, agente de cambio, si quiere inducir comportamientos, se forme de una manera más metódica, digamos, en la idea de estas que nosotros creemos que son buenas, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería la razón? Primero, yo creo que es fundamental, y más teniendo en cuenta que estamos en la era esta de internet, que está tan cercano todo el conocimiento y es tan fácil acceder a información de una manera un tanto anárquica, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los, principalmente los chicos jóvenes, pero no solo los chicos jóvenes, cuando empiezan a conocer sobre el liberalismo y escuchan y aprenden alguna, empiezan viendo videos en internet de algunos pensadores, ya sea contemporáneos o de otra época, y de repente empiezan a ver otros videos en canadá de YouTube y después van a los youtubers y después por ahí te leen dos o tres libros, te leen la economía, una lección y leen, no sé, la virtud del egoísmo, por decir algún libro, que son los iniciáticos, digamos, es que, ¿cómo decirlo? De alguna manera, cuando la gente empieza con ese recorrido, se vuelven, de repente creen que saben todo, no sé si se entiende. Uno, al principio, cuando recién entran en el mundo de las ideas, es consciente de su ignorancia, sabe que no sabe mucho de nada, entonces empieza a leer, a charlar, a discutir, y bueno, y ahí va aprendiendo. De repente es muy común que pasa lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es que una persona que es un novato en algún tema, de repente aprende algo y cree que ya lo sabe todo, cree que lo sabe todo, que ya no hace falta saber nada más sobre ese tema en particular y que tiene la respuesta a todas las preguntas. Se vuelve una especie de fanático, se podría decir, de fanático de sus pocos conocimientos. Entonces, en ese momento, estos jóvenes liberales, de los que hablamos, que no es necesario que sean jóvenes, pasa también con algunos adultos, tienen que tomar una decisión, tienen que tomar una decisión. Dicen, bueno, me quedo con lo poco que sé, que en realidad creen que es mucho, pero me quedo con lo poco que sé, y a partir de este bagaje de ideas que tengo, me largo evangelizar, o si no pueden decidir, no, acá me falta mucho todavía, hay mucho más por conocer, y tienen que tomar la decisión de empezar a formarse de otra manera, como te digo, de una manera más metódica. Bueno, el problema con la primera decisión esta es que generalmente esta decisión soberbia, o que genera soberbia, no es buena a la hora de inducir comportamiento, que es el objetivo primero que uno tiene. No sé si se entiende lo que te estoy diciendo. En vez de convencer al interlocutor, se genera rechazo. Y no solo eso, sino que muchas veces hay muchas preguntas en las que no estamos capacitados todavía para responder. Entonces queda muy obvio que uno no tiene esas respuestas y pierde, ya sea una, puede ser una discusión, bueno, puede no ser una discusión, puede ser, como te digo, si alguien se dedica a los medios, puede ser un artículo periodístico que tengan, que sea muy fácil refutar, o bueno, o desde alguna de nuestras organizaciones, o desde la política. Por ejemplo, algún político puede opinar alguna, algún barbarazo de alguna manera, y pierde autoridad moral para el futuro. Así que, bueno, por ahí va la idea. Yo creo sí que es importante la formación metódica, como te digo, de las personas que quieren ser agentes de cambio. Y por eso lo importante. Sí, te escucho. Al respecto de lo que decís, Manuel, me acuerdo, me haces acordar a lo que siempre hace hincapié, subraya, Alberto Benigas Lynch, cuando dice que los conceptos liberales siempre están sometidos a prueba y error. Exactamente. No son pétreos, no son dogmas imbatibles. Y tal vez, tal vez lo que vos estás diciendo, yo veo también, quizás coincidimos, en que le está pasando mucho a la juventud, a la, digamos, a aquellos jóvenes que están saliendo de la secundaria, que hoy por hoy, bueno, son seguidores de mi ley, tienen una efervescencia tal de que no admite la posibilidad de que, bueno, primero estamos en un pluralismo. En segundo, yo creo que mi balance es que en los últimos seis, siete años hemos logrado instaurar en la sociedad, por lo menos un concepto que es básico para que sea el plafón para nuestras ideas, que es la sociedad, por lo menos gran parte de la sociedad, un 50% de la sociedad argentina, sabe que lo malo de la Argentina es el gasto público, lo malo es el exceso de Estado, lo malo es el político que se atornilla en su sillón, que hace de una profesión la política y que vive de la política. Y eso, al estar esos factores, es muy fácil, digamos, liar con nuestros discursos, que son discursos que en otros países hicieron que sean de primer mundo, donde hay bienestar, donde hay un ingreso per cápita muy holgado, pero hay que hacer entender a la población y sobre todo, yo soy un convencido de que no nos queda otra, que no solamente hay que cultivar el terreno, sino también en lo electoral, en el 2021 y en el 2023 hay que prepararnos. No hay manera de que este Estado cambie si nosotros no gravitamos en la política partidaria electoral, no veo otra forma. Y por último, para que quieras tu reflexión, déjame comentarte una experiencia mía. Yo me recibí en la UNE como abogado, he leído mucho de ciencias políticas, de Jan Bodin, la teoría del poder, etc. O sea, salí con una formación russoniana, del pacto social, y sin embargo, nunca me convenció porque yo tenía adentro, muy adentro mío, mucha curiosidad en entender por qué liberalismo, qué es el liberalismo, tal y así que me asfilié a un partido liberal desde muy joven, y comencé a hacer mi propio, digamos, mi autodidacta, y me acuerdo de mi primer libro que compré y que me abrió el panorama, que fue Planificación, fin de las libertades, de Alberto Veneas Lynch. Y ahí comencé, y tal es así que comenzamos con charlas de café con Alberto Medina Méndez, que fue un poco también, en este momento te digo, mi mentor, que me ha invitado a las lecturas de escritores de la escuela austríaca. Y bueno, he ido avanzando, pero está bien lo que decís, hay una metodología que tenemos que seguir, y prestarnos al diálogo, y prestarnos también a estar seguros de lo que decís, para en un caso que se presente de un debate civilizado con alguien que es estatista, que es colectivista, tratar de argumentar como para poder refutar las ideas socialistas, ¿no? Sí, mirá, vos cuando hablabas de Alberto Veneas Lynch, justamente, yo hoy cuando pensaba en lo que íbamos a charlar, pensaba justamente cuando él nos dice que muchas veces nosotros nos enojamos, nosotros diciendo de alguna manera, este grupo que se puede llamar los liberales, se enojan con los políticos porque los políticos no proponen ideas que a nosotros nos gustaría. Pero uno también tiene que tener en cuenta que la política también es un mercado, y si no hay receptividad, si no hay un plafón de ideas alrededor en la sociedad que esté dispuesta a aceptar esas propuestas políticas, obviamente el político tiene sus incentivos, ellos buscan ganar elecciones, buscan mantener su trabajo, como vos lo decías, y bueno, por eso la importancia de la batalla cultural, de las organizaciones como la de ustedes, el Club de la Libertad, es que es algo fantástico lo que hacen, evidentemente el laburo que hace Alberto Medina Méndez, realmente nosotros siempre hablamos de que la ética de trabajo que tiene es algo fantástico, y bueno, organizaciones como esa cumplen un rol, cumplen el rol de ir instalando ciertas ideas, de ir sirviendo de soporte, porque es verdad, vos lo nombrabas a Javi, a Javier Milei, que él tiene su, está teniendo un impacto espectacular, realmente, digamos que aceleró el laburo que nosotros veníamos haciendo de una manera que por ahí no la esperábamos, pero él, las organizaciones también han servido tanto a él como a José Luis, o como a otros liberales que hoy afortunadamente tienen entrada en la sociedad, en los medios, y es que han tenido un soporte en ciertas organizaciones, como la tuya, como la nuestra, como Perrimo y Libertad, que ellos pudieron, Javier viene a Tucumán desde el año 2014, todos los años, a organizarle, nosotros le organizamos conferencias, charlas, obviamente hoy nosotros vimos ese proceso hacia la popularidad, en el que al principio no lo conocía nadie, él era un tipo serio que venía a hablar de números, y de repente uno iba caminando por la calle, y es un rockstar, y la gente lo para para sacarse fotos, y no solo eso, sino que lo quieren, es algo fantástico, un tipo que dice las mismas ideas, que quizá las decías vos o las decía yo, y nos tiran con un tomate, y él dice lo mismo que decimos nosotros, y a la gente le gusta, pero las organizaciones, como las nuestras, como Libertad y Progreso, como la Fundación Carta Rosario, no me quiero olvidar de todas las otras, pero sirven como un soporte, entonces, pero bueno, volviendo al tema, yo creo que, por un lado, tenemos la tarea esta, de crear un nuevo sentido común, se habla mucho de la ventana de Overton, que son las ideas que la gente está dispuesta a aceptar, entonces que vos pasás desde, vos empezás con ideas que parecen extremistas, inaceptables, y de repente, de mucho repetirlas, la gente se va acostumbrando, y les va empezando a parecer, de repente les parece aceptable, después les parece algo lógico, y después se terminan transformando en políticas públicas, y bueno, por ahí va nuestro trabajo, de ir generando, como te decía, un nuevo sentido común, ¿para qué? Para que, bueno, para que de repente, en este mercado que te digo, de ideas, al que responde la política, en algún momento terminen, los políticos terminen tomando las decisiones que nosotros creemos que son las que hacen, las que traen prosperidad, o sea, no es un capricho lo que decimos, no es que, no es que defendemos los estados mínimos, o los mercados libres, por una cuestión de capricho, sino simplemente porque, porque creemos que, primero que son ideas que son correctamente, éticas correctamente, éticamente correctas, y después porque además funcionan, o sea, reducen la pobreza, en los países en los que se han aplicado, reducen la pobreza, en los países en los que se han aplicado, la gente de repente, tiene movilidad social, en países como pasó en Argentina incluso, o sea, a principios del siglo pasado, así que, por eso yo creo que... Son ideas que tienen, apoyo empírico, el caso de Nueva Zelanda, es un caso paradigmático, y muy parecido a la Argentina, Nueva Zelanda vivió un proceso, muy similar, a lo que vivió, y está viviendo Argentina, y sin embargo, un primer ministro, de corte socialista, decidió decir, terminemos con esta, con este apremio al pueblo, y que ha cambiado diametralmente, y hoy por hoy, es un estado mínimo, eficiente, y con mucha actividad privada, una inversión terrible, y no solamente, está viviendo en términos de, de ingreso de per cápita, sino también, en términos de, de bienestar de la población, de Nueva Zelanda, es la experiencia que tiene, Solanet, Solanet ha tomado, mucha experiencia, él tiene un, un plan para Argentina, que hasta ahora nadie, ningún político, se atreve a, a leerlo, y menos a, a aplicarlo, pero son ideas, que justamente funcionen, funcionan en otra parte, acá nosotros nos cansamos, yo, de que me acuerdo, del regreso a la democracia, estamos hablando de, pobreza, y falta de trabajo, pero señores, el capitalismo, te está ofreciendo, la posibilidad, de que vos, tengas, tengas trabajo, y resuelvas tu problema, de pobreza, y no lo estamos haciendo, porque somos, combatir al capital, con todo ese versito, digamos, tenemos, que, que mucha gente tiene, incorporado, no estamos yendo, hacia una Venezuela, si bien, no somos, somos muy diferentes, pero, no estamos, no estamos, estamos deteriorándonos. Bueno, por eso, hago hincapié, en lo que te decía recién, de la, de la ventana de Oberton, vos fijate, que cuando, cuando se hacen propuestas, de aperturistas, o de, o de mercado, para Argentina, mucha gente, te termina tratando, en general, te terminan tratando, de extremista, siendo que no se propone, nada, nada muy loco, nada, fuera de lo normal, nada distinto, a lo que están haciendo, los países que están alrededor nuestro, o sea, cuando uno dice, el gasto público, debería ser, aproximadamente, debería rondar el 25%, y te dicen, que estamos locos, pero escuchame, si 25%, es el promedio de la región, o sea, vos, no te estoy diciendo, que quiero que sea Singapur, por decirte una cosa, o sea, no, 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 no se hacen propuestas, ni siquiera, los candidatos liberales, que, que hubo, y, los que, si, si tenemos suerte, va a haber el año que viene, este, nadie propone, nada, extraordinario, te diría, además, te proponen cosas, bastante normales, este, por eso es importante, por eso es importante, que, que, que vayamos, dentro del ámbito que tiene cada uno, este, instalando ciertas ideas, para que la gente se vaya acostumbrando a ellas, una vez que la gente se acostumbra, después de un tiempo deja de parecerle una locura, y después de un tiempo ya, si uno trabaja de manera seria, metódica, sostenida en el tiempo, puede convertir, puede transformar en políticas. yo creo que, yo estoy convencido, hace tiempo lo vengo diciendo, yo adhiero a, a los proyectos, proselitistas y políticos, que se están gestando en Cava, con López Murphy, con, con Echeval, que tiene otra línea, pero, yo creo que todos, algún día vamos a confluir, acá también, en, en, se está intentando, en la provincia de Corrientes, estimo que, en Tucumán también, más tarde vamos a hablar, si hay algún tipo de, de proyecto, eh, político, para generar un instrumento, para proponer candidatos, nosotros acá necesitamos, eh, porque, no tenemos acceso, yo perteneco de un partido, para adicional, liberal, realmente, ha defendido la constitución, esa es la de Berri, pero hoy por hoy, se ha convertido en, en una sociedad anónima, de tres o cuatro, eh, propietarios, que, son ellos los que, hacen, el negocio con el gobernador, y son ellos los que dirigen, los destinos del país, del, del partido, sin, sí, seguir la plataforma política, te votan cualquier, ley estatista, digamos que, eh, regulaciones, le matan la actividad, acá tenemos, la plataforma forestal, que, que está, eh, está por supuesto, rezagada, porque, no hay, tantas libertades, hay muchas regulaciones, impuestos, entonces, esas cosas hay que ir trabajando, y creo yo que, el único camino, es también, eh, para aquellos que, les gusta, la vocación política, y llevar este mensaje, al barro, pero llevar un mensaje, claro, sencillo, yo no puedo ir a, hablar a un barrio, en, en sueco, sin sueco, tengo que aprender yo, el lenguaje, de esa gente, para llevar, mis ideas, a ese, a ese barrio, a esa comunidad, eh, para que me entiendan, de manera clara, y también pelear fuertemente, por, recobrar la cultura del trabajo, Sí, este, el, con respecto a la, a lo que decís, uno habla por ahí, de la, de la cultura del trabajo, y, y muchas veces, se remite a la, a la eterna discusión esta, de si, si la cultura, es la que genera instituciones, o las instituciones, son las que generan cultura, este, cómo puede ser que Argentina, haya tenido cultura del trabajo, en un, en una época de, de su historia, y de repente la haya perdido, la gente era la misma, o no, no era la misma, algunos te dicen, le echan la culpa a los inmigrantes, que vinieron, otros, este, te dicen que, que no, que en realidad, nunca tuvimos cultura de trabajo, sino que nos habían, implantado una, una constitución, a la cual, los habitantes no la sentían, entonces, funcionó durante un tiempo, y, y después dejó de funcionar, este, pero, yo creo que, que, si, nosotros tenemos la, la necesidad y la obligación, de trabajar, en los dos ámbitos, tanto, este, tanto en el ámbito de la cultura, como en el ámbito institucional, o sea, intentando influir, en las políticas públicas, es verdad, este, lo que decía vos, lo que dice, este, Alberto Beneslí, lo que decía Hayek, en su momento, que, no se puede, que es muy difícil, que los políticos, tomen decisiones, que, la, que la gente no siente, de alguna manera, con la que no están de acuerdo, pero, también, está lo que, lo que nos dice, Milton, lo que nos enseñó Milton Friedman, tanto en teoría, como en la práctica, que, hay momentos, en los que, la política, se queda sin respuesta, para, para alguna situación, que, de esa manera, este, tiene que haber alguien, generando contenido, generando ideas, generando, proyectos, para que, los políticos, de, en ese momento, las pongan en práctica, es lo que pasó, en su momento, en la experiencia chilena, con lo, que no, no había, el gobierno, en ese momento, de facto, no tenía respuesta, para la, para la debacle económica, en la que se encontraba Chile, después del gobierno de Allende, el primer año, fue muy malo, y después decidieron, este, y después, se dejaron convencer, o, pudieron convencerlo, de que había un camino, de que se podía, este, trabajar de otra manera, entonces, y hay una situación, más o menos, parecida, o de alguna manera, análoga, a la de Argentina, con Alberti, ¿no? Alberti, este, él no tenía, eh, no tenía cargos públicos, no, en su momento, en el año, en su momento, ni siquiera estaba en Argentina, este, y, claro, y convenció, desde afuera del país, a un caudillo federal, como Quisa, que, había que hacer una constitución, y que la constitución, tenía que tener ciertas, este, ciertos contenidos, ciertas ideas, y lo logró convencer, y la llevó adelante, este, ¿cuál es el problema con eso? No hay que dormirse en los laureles, lo que, yo creo que lo que pasó en Argentina, y lo que pasó, por ejemplo, en Chile, es que, se logra ese cambio institucional, de repente, hay un éxito económico espectacular, como hubo en Argentina, como, como hubo en Chile, en el siglo XX, inicio del XXI, pero, se deja de lado, la, la, la batalla cultural, entonces, vos necesitas, de alguna manera, no solo las, las instituciones, que te, que te aseguren, límites al poder político, que son las que traen, eh, la prosperidad, el crecimiento económico, sino que además, tiene que haber, la gente, tiene que abrazar esas ideas, no es casualidad, que Estados Unidos, durante 250 años, haya vivido en una democracia, republicana, liberal, no es casualidad, es porque la gente, de, de ese país, la siente, esas ideas, obviamente, estoy generalizando, hay mucha gente que no, hay mucha gente a la que no le interesa, pero digamos que, que, que hay un core de ideas, que, que están, este, aceptadas, entonces, este, yo pienso, yo pienso que, tenemos, hay una oportunidad, en el corto plazo, es que, hay que generar, hay que trabajar, en políticas públicas, en diseño, investigación, y promoción de políticas públicas, porque en algún momento, se abre la, se abre la, esa ventana, para influir en los políticos, en ese momento, para hacer reformas, como pasó, además, en los 90, ¿no? O sea, Fundación, el ejemplo de Fundación Mediterránea, es un ejemplo exitoso, este, pero bueno, eso no es suficiente, no hay que dormirse en los laureles, si de, si de repente, en algún momento, este, se logra, eh, que haya una, dos, tres, cuatro reformas, promercado, hay que trabajar para mantenerlas, hay que trabajar para, para que la gente quiera mantenerlas. Hay una encuesta, Manuel, eh, que hace un par de años, se publicó una encuesta internacional, que ha medido países, desarrollados, y subdesarrollados, como el nuestro, y, lo, lo importante, y lo preocupante, es que Argentina, el 65% de la población, cree que, es el sector, público, el que genera trabajo, y el resto, es el sector privado, el que genera trabajo, o sea, hay un fuerte estatismo, eh, y ahora, se está dando esto de, que, se está pensando, que, las ayudas extraordinarias, que, el Estado, ha dado a las empresas, para poder pagar, eh, sueldos a sus empleados, empresas que, por la pandemia, no están trabajando, tienen la idea, de, eh, quedarse con cierto, paquete accionario, de estas empresas, pero, también, y con esto, vaya como disparador, para, para seguir hablando, también, creo, en lo siguiente, hay políticos, que siguen, a la opinión pública, a través de encuestas, nosotros, estamos convencidos, de que hay que cambiar, esa opinión pública, hay que, liberalizar, digamos, darle, el contenido liberal, a esa opinión pública, para que esa opinión pública, haga fuerza, al Congreso, de que queremos, leyes, eh, con menos impuestos, con más, más flexibilización laboral, tal, es así que, estamos llegando a un extremo, de crisis, que Cavalieri, ha salido a decir, que necesitamos, una reforma laboral, porque todo el mundo, con esta flexibilización, dice, no, Estados Unidos, tiene, eh, 30 millones de personas, que están desempleadas, y van a recibir un cheque, pero claro, van a recibir un cheque, y un mes van a estar desempleados, porque, por la flexibilidad laboral, que tienen, al otro mes, sin duda, es que van a estar trabajando, una vez que, que se reanude, que se, que se rehabilite, toda la actividad económica, en Argentina, para tomar un empleado, en blanco, te tenés que cortar un brazo, o ponés en garantía tu brazo, por si te hace un juicio laboral, perdés, más de la mitad, de tu capital, eh, inicial, digamos, lo que has invertido, entonces, sí, trabajar la opinión pública, en las ideas liberales, es lo que para mí, significa la batalla cultural, a través de formaciones, artículos, y la propia realidad, también nos está ayudando, que la gente dice, basta de, de impuestos, basta de funcionarios juntos, basta de burocracia, basta de regulaciones, y eso nosotros tenemos que capitalizar. Sí, este, pero, volvemos a la, a lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, eh, yo no creo, eh, a ver, puede haber, políticos liberales, que trabajen, que, que utilicen, digamos, Argentina es un país que está muy estatalizado, entonces, si uno quiere, tener, este, de alguna manera, pantalla, o, o algún podio para poder hablar, eh, digamos que, tener un partido, eh, funciona a ese, a ese sentido, que es lo que hacen, es lo que hace la izquierda, o sea, la izquierda utiliza, ellos no tienen la idea, de, eh, de llegar al poder, por medio de la política, saben que no lo van a hacer, la izquierda, digamos, más extremista, Partido Obrero, el Frente Izquierda, este, pero sí utilizan, la, las armas que le da la, que le da la política, para difundir sus ideas, ¿no? Este, y, y en buena medida, lo, lo, lo terminan logrando, ¿cuál es el problema? Para ellos no hay una, digamos, un problema ético, un problema moral en hacer eso, porque ellos, primero que creen que el fin no justifica a los medios, este, todo lo que lleva a, a, a la instauración del socialismo, moralmente correcto, por ahí nosotros decimos, no, mira, el fin no justifica a los medios, este, no, no tendríamos que, entonces, entren esa encrucijada, me, me, me ensucio, en el lugar de la política, o no me ensucio, yo sé que si entro, va a terminar pasando, o voy a terminar aceptando un montón de, de cosas, pero bueno, por el, por otro lado, este, tenemos la ventaja de que vamos a poder aparecer en un debate, que vamos a poder aparecer en, en, en policía oficial, y ese tipo de cosas, este, la verdad que, es algo que, que es difícil resolverlo, o sea, yo tengo más dudas que certeza en ese tema, como en la mayoría, o sea, como en la mayoría de las cosas, pero, pero en ese tema en particular, eh, es difícil, no sé si decir, no, no hagamos política, me parece muy, galletital, te lo diría, en términos, este, que, que usan algunos amigos, este, decir, no, hasta que no se cambie el sistema, no vamos a hacer política, eh, no, entonces, para mí no tiene sentido algo así, hay que buscar la manera de, de, de hacerla, de la manera en la que se respete, de, de mejor manera nuestros principios, ¿no? Yo digo para los que quieren hacer política, obviamente no es, no es el camino que yo he elegido, quizás yo elegí, alguno podría decir la fácil, la, no se compromete, entonces pone una fundación y, y difunde ideas liberales, este, puede ser, la, la verdad que, este, yo espero que, espero que haya una plataforma, política para, que difunda, que difunde y que proponga nuestra idea, y que ponga diputados, en el 2021, que haya diputados, que, que propongan, cuáles son nuestras ideas, Porque además cuando, hay mucho, hay mucho malentendido, cuando se habla de que el liberalismo, o sea, por ahí como vos decías, hemos trabajado mucho en algunas ideas fuerzas, y, y bueno, hay gente que, termina creyendo que el liberalismo es, querer que baje el gasto público, y no, o sea, el liberalismo es, querer que el poder político tenga, ciertos límites, límites taxativos, este, que, el rey, no puede entrar a tu casa, que te tenga que, que te tenga que pedir permiso, para entrar a tu casa, ¿me entendés? Que, que no haya, en tu teléfono, claro, que, o sea, ha sido un proceso evolutivo, muchos años, O sea, terminar con el, con el derecho de pernada, por decir una cosa, terminar con el, con el derecho, o empezar con la idea, de que, cada, cada casa, de que, la casa de un hombre, es su castillo, o sea, que el rey tiene que pedir permiso, para entrar, este, de ahí, más, el derecho al debido proceso, y, y esa, son un, un montón de límites, que, que se le han ido imponiendo, que, se le han ido imponiendo, al poder político, de alguna manera, este, entre ellos, bueno, lo de, lo de la casa, termina siendo la propiedad privada, y que, no me, que el gobierno, no tiene, derecho, a cobrarme impuestos, si es que yo no los acepté, de alguna manera, y como los acepta cada uno, bueno, para eso del sistema representativo, manda un diputado, que dice, que es mi representante, y dice, bueno, yo estoy dispuesto, a poner tanta cantidad de plata, para sostener al Estado, para que nos proteja, de los extranjeros, que nos quieren invadir, o de, eh, los delincuentes, que hay adentro del país, digamos, que será la, la función del Estado, este, y, entonces, el no taxation, without representation, o sea, no hay, que el Estado, no pueda imponer impuestos, o tributos, eh, sin, sin haberlos, eh, por lo menos, aceptado de alguna manera, en el Congreso, ¿no? Entonces, digamos que esas son las, eh, ese es el core de ideas liberales, que, eh, de alguna manera, tienen como resultado, que el gasto público, tiene que ser limitado, obviamente, el gasto público limitado, porque, eh, porque, porque no podemos, este, no podemos sostener, un gasto público, hasta cierto nivel, por lo menos, con nuestro ingreso, hay en otros países, que dentro de todo, la gente acepta, tener impuestos medianamente altos, mandan a sus representantes, nosotros, no, acá en Argentina, el campo, los impuestos son, no están legislados, o sea, hay una, una orden ejecutiva, del poder ejecutivo, que dice, que el campo, o los productos agropecuarios, que exportan, pagan una, 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 un alícota, un impuesto, que no está legislado, de ninguna manera, ¿no? Entonces, contra, contra la, entonces, lo que tenemos que buscar es, de alguna manera, instalar la idea, de que el poder político, tiene que tener, ciertos límites, y bueno, esos límites, tienen como resultado, que los impuestos, van a ser bajos, que, eh, la propiedad privada, se respeta, pero digamos que, que no es, que es solo, una consecuencia, ¿no? Así es, eh, dijiste, algo, Manuel, que me interesó mucho, que es, que son los roles, de las fundaciones nuestras, yo creo que, los roles, de las fundaciones nuestras, cumplen, una función, muy importante, en ese segmento, de población, en ese segmento, de votantes, que, van a, que quieren, ideas, alternativas, a la que, ya hasta que conocemos, hace 70 años, ¿sí? Que, que te ofrecen, eh, reforma del Estado, reducción de, de carga impositiva, flexibilización laboral, que quieren, eh, eh, invertir en el país, pero no lo pueden hacer, porque, no hay rentabilidad, no hay margen de rentabilidad, y entonces, no lo hacen. Pero, ¿qué pasa? Ese segmento, y yo creo que, esa es una grita electoral, las ideas, versus, el clientelismo, el gran desafío, va a ser, sin duda, desde el 2021, nosotros, cómo gravitamos, con las ideas, que, hoy por hoy, una, un gran, eh, el ente de la población, está clamando, contra lo que es, el aparato, estatal, al momento, de las elecciones, en donde ves, que, donde ves, que pasan, camiones con mercadería, para comprar el voto, remises, que lo llevan a las escuelas, a votar, eso pasa en Tucumán, pasa en Corristes, pasa en el Conurbano, pasa en la Argentina. algún día, sin duda, que, esta, este sistema, electoral, no va a dar más, se va, se va a reformar, y yo creo que ahí, va a ser la oportunidad, que nosotros, pero yo no, yo no pierdo la esperanza, de eso, estoy muy convencido, de que en el 2021, podemos hacer algo, podemos hacer algo, porque, la gente clama, ayer, estuvieron en Capital Federal, pidiendo la libertad, ambulatoria, la libertad de salir, la libertad de trabajar, de intercambiar, de negociar, en Córdoba también, no será el 51%, pero sí es el 30% de la población, y a esa población, hay que darle, eh, una alternativa, con un líder, que los pueda aglutinar a todos, y eso en Capital Federal, sí hay, tenemos varios, entre ellos, Ricardo López Murphy, que creo que es, un político que sabe mucho, que tiene cintura, que es mesurado, prudente, pero bueno, eh, el devenir de, de las cosas, irán dando, o irán acomodando, en, en Buenos Aires, como se van dando, y nosotros acá, en nuestra provincia, también estamos haciendo algún tipo de, de, de movimiento, en ese sentido, las ideas, formarse, en las ideas liberales, es interesante, descubrirlas, ver, países, como han surgido, con los mismos problemas argentinos, y hoy por hoy, son, de primer mundo, tenemos un ingreso per cápita, de promedio, de 50 mil dólares, nosotros estamos, alrededor de, de 15, 17 mil dólares, y vamos, eh, a la baja, o sea, hay que apostar, hay que mirar, en todo caso, como decimos los abogados, en el derecho comparado, para sacar, las mejores resoluciones, para los conflictos, también saquemos nosotros, aquellas, eh, modelos, de aquellos países, que, que les ha ido bien, y que podemos aplicar a Argentina, como lo hacía Alberti, Alberti miraba a Europa, miraba, a, al norte, miraba, a los ingleses, pero decía, e incorporemos, lo que, puede, coincidir, con nuestra idiosincrasia, en Argentina, claro, y la hizo grande, y creo que, nosotros estamos bien, yo siempre, estoy viendo la, la, la actividad, de la fundación, de ustedes, en Tucumán, que, que la verdad, me parece excelente, expositores de lujo, que llevan, eh, a difundir, y a propalar, a lo que son las ideas, del liberalismo, eh, y bueno, también acá, hacemos nosotros, esa misma cuestión, pero ahora, ustedes están trabajando, con jóvenes, ahí, en Tucumán, sí, sí, claro, tenemos, tenemos un grupo joven, que es, este, bastante activo, este, en realidad, a ver, en la fundación, yo soy el más viejo, o sea, a pesar de que, no sé si se darán cuenta, que no soy un adolescente, este, pero, pero el, pero el más grande, de todo el staff, de la fundación, soy yo, que tengo 38 años, después está José Guillermo, que tiene 30, 38, 38, 38 ya, este, no soy un, no soy un centenial, no te atrevas a preguntar mi edad, no, no, debemos estar más o menos cerca, bueno, y, y de ahí más, este, nuestro staff son todos chicos, bastante jóvenes, rondan todos, entre los 20 y los 30 años, todos, este, salvo por ahí, bueno, hay, un, un veterano, en recomilla más, que es Carlos, que está en el área de investigación, pero, no es mayor que yo, tampoco, este, así que, mira, lo que pasó en los últimos años, como te decía, eh, internet ha, ha permitido que, que nuestras ideas de alguna manera, este, se difundan, eh, a niveles a los que antes no, no, no teníamos acceso, no teníamos la, la verdad, en la etapa, eh, después del 2001, eh, en adelante, los medios prácticamente, habían, erradicado, toda voz liberal que había, por ahí aparecía José Luis, bueno, y teníamos, digamos que teníamos una radio y un canal de televisión, que era, FM Identidad, y el canal, eh, política y economía, PMA, que en su momento fue cerrado, este, el canal, cerrado primero, y después fue cerrado la, este, fue cerrada la radio por, por lo que se dice, por, por presiones del gobierno, por presiones del gobierno en su momento, entonces no, no había dónde, este, por lo menos, dónde juntarse, o dónde ir conociendo ideas, porque también, esto tiene mucho de social, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, que cuando me enteré que había más liberales en Tucumán, me puse muy contento, era, era chico hace como 15 años, 18 años, y, y de repente, eh, tenía la posibilidad de juntarme a hablar con alguien en persona, en esa época, hablaba del liberalismo en algunos blogs, o en algunas, este, sí, en blogs principalmente, este, o en grupos de Yahoo, me acuerdo que había, este, entonces, se, se fueron generando ciertos grupos sociales, y, y eso también suma, ¿no? Suma la hora de, de que se vayan hablando los grupos. Y otra, pero, Manuel, disculpame, otro tema que, creo yo, crucial, es la educación argentina en todos los ámbitos, en la secundaria, y en la universitaria, todo que, toda carrera que se refiera, digamos, que esté ligada a lo social, humanidades, etc., es increíble, pero es, digamos, un solo pensamiento, un pensamiento único, socialista, colectivista, no, ni siquiera, tenés la posibilidad de que, o en la facultad de Derecho misma, no hay autores, o bibliografía, de economistas, austríacos, o liberales, nos estudian los pensadores, digamos, decimonónicos, escocéses, Adam Smith, Hume, no, no lo tenés, tenés a Kant, tenés a Lusso, tenés a propio Smith, el pensador alemán, que ha sido, el, el mentor, en ideas, de, de Hitler, digamos, el, 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 el pensamiento basal, del totalitarismo, pero, no tenés otras ideas, por eso, es buena la, la tarea que hacemos nosotros, porque, damos la posibilidad, a que las personas puedan, puedan, eh, optar por, por una lectura, y un pensamiento diferente, yo he tenido muchas discusiones, con, con algunos amigos, en el sentido de que, ya no, ustedes adoctrinan, en la fundación, no, de ninguna manera, el adoctrinamiento mayor, que hemos tenido, ha sido, el obligatorio, en la secundaria, y en las universidades, así que, yo creo que, lo que, lo que hacen ustedes, sobre todo vos, que sos, eh, director de formación, de, tenés una, una gran responsabilidad, de todos los que, los que somos liberales, sin duda, que, que consideramos que tenés una responsabilidad, en formar, en guiar a los chicos, por las ideas del liberalismo. Sí. Sí, este, mira, nosotros, yo, como vos decías, en la fundación, yo estoy, yo dirijo el área de formación, digamos que el área de formación, tiene, está dividido en tres departamentos, por un lado, un centro de idiomas, hay, este, hay cursos de idioma, de, de, de chino, japonés, de inglés, orientado a negocios, ese tipo de cosas, porque creemos que, que es una, una manera de darle un, un diferencial a, a Tucumán, a la hora de, de lograr, de lograr inversiones, de alguna manera, tenemos una escuela de negocios, en la cual hemos firmado, un acuerdo con el SEMA, entonces dictamos programas del SEMA, dictamos programas propios, de negocios, pero tenemos, lo que se llama también, el, la escuela, Alberto Venegas Linchijo, que es el, el área de la fundación, que está orientada, principalmente, a difundir las ideas liberales, este, y, y, y justamente, lo tomamos a Alberto, como ejemplo, por estas cosas que vos decías, ¿no? Por, por esta idea de que, de que el liberalismo no es dogmático, sino que es conocimiento provisorio, este, y, y que hay que seguir, este, incorporando conocimiento, este, y no, y no cerrarse a, a una sola idea, ¿no? Entonces, ahí en la, en esa escuela tenemos un programa de jóvenes líderes, que este año daba, va por el tercer año, que, bueno, obviamente la cuarentena frenó todo, iba, iba a empezar en abril, es un programa que viene siendo muy excelente, exitoso, venimos capacitando, este, a 30 chicos por año, que cumplen un montón de, este, son clases que se editan durante varios meses, durante cuatro meses, este, en distintos temas, lo que es el sistema republicano, lo que es el federalismo, que es tan importante, por lo que hablabas vos, entre otras cosas, del tema de la educación, ¿no? Que Argentina es una locura centralizada, o sea, todo se decide en una oficina, allá, a 1500 kilómetros de Tucumán, deciden, qué es lo que va a aprender un chico, en una escuela, en una escuela, o en un colegio privado, de acá, de esta provincia, o de tu provincia, ¿no? pero bueno, este, por un lado eso, tenemos un club de lectura, en el cual, todos los años, este, se reúnen, ahora lo estamos teniendo por Zoom, este, invito a que participen, obviamente, aprovechemos que, que estamos más cerca ahora, gracias a la tecnología, a que participen todos los que, los que están viendo en el club de lectura, que, obviamente, se discuten algunos, algunos libros, dentro de todo básicos, Bastiat, Haslitt, algo de, Tom Palmer, y ahora íbamos a ver a, José Ignacio García Hamilton, a García, a Benegas Lynch, la verdad que, acá tengo, Isaías Berlín, me toca exponer, claro, 6 de junio, lo estoy leyendo, a este libro lo encontré, cuando, el kirchnerismo, no permitía el ingreso de estos libros, me lo traje de Madrid, un día, así que, acá, mira, muchos están preguntando, lo siguiente, Manu, mira, sobre, respecto a la, a la estilización de las empresas, que está proponiendo la diputada Vallejos, la urgenarista, pero hay que decir algo ahí, porque, o se expulsa, o, se necesita, necesariamente, para que las acciones, pasen a ser estatales, del consentimiento, de los demás socios, o sea, si los socios, si los demás socios, que conforman la sociedad, no están de acuerdo, en ceder, ciertas cuotas sociales, al Estado, no lo pueden hacer, y ahí, podría venir la, expropiación, eso sí sería peligroso, nada que ver, a lo que ha sucedido, ahora, en las noticias, hemos leído, que, Lufthansa, ha sido rescatada, por el Estado alemán, cediendo parte, de su cuota accionaria, su paqueta accionaria, pero estamos hablando, de otra, de otra cultura, totalmente distinta, a la nuestra, que es, absolutamente, escandalosa, corrupta, tenerlo, a, a un, kirchnerista, en tu empresa, para que te estés controlando, y te estés diciendo, qué es lo que tenés que producir, me parece, patético, pero yo, aún así, creo que esta, este proyecto, de ley de impulsada, por la diputada Vallejo, no va a salir, porque si sale, yo creo que, que va a haber, una corrida social. Mira, yo creo que, si hay algo que aprendió, en general, la izquierda, en estos últimos, te diría, 30, 40 años, es que, si ellos, cuando están en el poder, si quieren mantener el poder, dentro de un marco, medianamente, democrático, es que tienen, que ir contra los flujos, de las empresas, y no contra los stocks, o sea, si ellos, digamos que, esa va a ser la muestra, definitiva ya, si es que hacen falta, más muestras, de cuál es el camino, que quiere, tomar el gobierno, ¿no? si, ellos saben que, el Estado no, íntimamente saben que el Estado no puede, no sabe producir, no tiene los incentivos necesarios, para que funcione, entonces, suscríbete, noichts no, 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 Gracias.